Bueno, pues en este vídeo vamos a ver una cosa muy sencilla que me ha preguntado, me han preguntado ya varios que no sabían cómo hacerlo y es muy sencillo, pero para quien no lo sepa, pues yo os lo voy a enseñar. Pues cómo ver las miniaturas de imágenes o vídeos de cualquier carpeta, hacerlas más grandes o más pequeñas. Esto es tan sencillo como colocar el puntero aquí en cualquier sitio. Pulsamos el botón derecho del ratón y aquí donde pone ver, sale un desplegable, aquí a la derecha, ¿veis? Que pone iconos grandes, iconos muy grandes, iconos medianos, iconos pequeños, lista, detalle, mosaico, contenido. Pues ya pulsamos lo que queramos, iconos muy grandes, si pinchamos, pues nos salen los iconos muy grandes. Ver, iconos grandes, botón derecho, ver, iconos medianos, botón derecho del ratón, ver, iconos pequeños, o lista, ya como lo queramos tener. Yo lo voy a dejar como lo tenía, iconos grandes y ya está. Así de fácil y así de rápido. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias.